Así montamos en Globo en Capadocia. Nos levantamos bien temprano a las 4.30 de la madrugada y nos trasladaron hacia uno de los puntos de salida. A las 6 de la mañana seguía de noche y comenzaban a preparar nuestro globo. 15 minutos más tarde ya estábamos dentro de la cesta con las cámaras preparadas para grabar cada detalle. A las 6 y cuarto comenzaban a elevarnos y la adrenalina y la sensación era increíble. Elevarse en globo a una altura considerable y poder visualizar las singulares formaciones rocosas, las chimeneas de hadas, una panorámica única de la región y claro, retener en el lente de nuestras cámaras y en nuestras retinas el amanecer perfecto rodeado de globos gigantes ha sido una aventura única. Algunos datos que deberías tener en cuenta para montar en Globo en Capadocia. La capacidad de las cestas puede variar según el globo. Hay cestas en las que entran entre 16 a 24 personas, mientras que otras tienen una mayor capacidad entre 20 a 28 pasajeros. La altitud que llegan a alcanzar los globos es de entre 800 a 1000 metros, dependiendo la condición climática. Este es un factor determinante para las empresas de globos en Capadocia, ya que el gobierno de Turquía no les permite sobrevolar si el viento es superior a 20 kilómetros por hora. En caso que se suspenda la excursión, se puede intentar al día siguiente y en caso de no poder realizar la experiencia, te reembolsan el dinero. El precio por persona es de 200 euros aproximadamente dependiendo la compañía del globo. Pero a partir de abril cuesta 290 euros por persona. La duración del paseo en Globo oscila entre 50 minutos y una hora. La experiencia es única e inolvidable.